Hola a todos, sí, este sábado, sábado 9 de febrero, en el Complejo de la Aventura, estamos próximos a vivir una nueva edición de esta fiesta que son cuatro al año, donde la vedette, la estrella única es la música, tanto de la década del 80 como de la década del 90, y cada encuentro tiene algo en especial, en este caso que vamos a bailar, la propuesta es bailar junto al río, en la aventura dentro del Complejo, pero al lado, abajo, abajo, pegado al Paraná, que el lugar se llama Puerto Aventura. Bien, hay varias ediciones de la fiesta retro a lo largo del año, pero esta de ahora es especialmente icónica, ¿por qué pasa eso? Y esto es un poco porque tiene esta cuestión de carnaval, de hecho la fiesta se llama edición de carnaval, pero también estamos a nada, a días de la fiesta del Día de los Enamorados, así que entre las esferas de espejo que de alguna manera reflejan la música lenta de aquellos años, con el carnaval, hacer como una fusión y bueno, y bailar sobre todo, como te digo, la vedette es la música. A mí me pasa como DJ, yo estuve en los 80 y en los 90 parado en la cabina, de alguna manera me transformé en un referente de esos años y poder volver a compartir los discos, los vinilos, los acetatos que vuelven a girar en esos años, bueno, volver ahora con referencia a la música, a las esferas y con toda la tecnología de hoy, en materia de sonido, en materia de iluminación, o sea, hay como un combo importante que va acompañado también de toda la estructura que se le da de comodidad, porque a la gente grande hay que atenderla, hay que mimarla, así que bueno, todo esto hace que cada una durante el año tenga su motivo, diríamos, sea como temática, y esta puntualmente se junta entre el carnaval y el Día de los Enamorados. Claro, además de valor agregado este de lo retro, de revivir la nostalgia de esa época. Sin duda, la música, o sea, de hecho, ya en los últimos años se ha sentido una invasión generacional en las fiestas, donde no solamente van gente mayor de 40, sino que ya se ve de chicos de 25 años para arriba, que no tienen nada que ver con la década del 80 sobre todo, y sin embargo, conocen las canciones y van porque en realidad lo que buscan, pienso, es otro aire, que es el aire que se respira a partir de poder escuchar todas estas canciones interpretadas por bandas, bandas que todavía se siguen escuchando, bandas que todavía siguen llegando de nuevo a la Argentina, entonces es como reencontrarse también con uno mismo, ¿no? Claro, son bandas que por ahí no perdieron vigencia y que el público se renovó de alguna manera. Tal cual, o sea, son bandas que han hecho canciones que se han transformado con el tiempo en himnos, en inmortales. Bien, ¿a qué hora arranca la fiesta? 10 de la noche, puntual, bien temprano, la gente va temprano, es hasta las 6 de la mañana, así que se va a ver el amanecer en el río, la gente va a estar al lado del río bailando, y la verdad que es muy lindo porque la gente va temprano, más de una vez me pasa que a las 12 y media o una de la mañana ya venimos de una hora de pista, y paro la música y siempre digo lo mismo, o sea, qué loco porque las discotecas de hoy todavía no abrieron sus puertas, y nosotros hace una hora estamos bailando, y la gente aplaude porque en realidad es una costumbre de antes, ir a bailar temprano. Por ahí con esa costumbre de que vienen de antes, ¿se bailan, por ejemplo, lentos? Se baila lento, sí, se baila lento, y de hecho van muchas parejas, también está muy de moda no estar en pareja, o sea, hay muchas personas que se separaron, que están de novio de nuevo y demás, entonces es revivir de alguna manera los lentos, las canciones, o con un nuevo amor o con el viejo amor, entonces hay un montón de cosas que pasan en la noche que son muy lindas, uno las ve desde la cabina, pero te das cuenta que la gente se divierte en serio. Eso te iba a preguntar, ¿notás que el público la pasa bien, se divierte? La gente va a divertirse, de hecho hay mucha gente que no va a bailar, que va, busca su camarote, su juego de living, va a tomarse un trago y pasa en grupo y no salen a bailar, están toda la noche disfrutando de la fiesta, disfrutando de la música, porque en definitiva el acariciado sin duda en el oído, el alma, por las buenas canciones, por la buena música que se pone. Bien, Fabio, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Las entradas en la ESO Shop de La Rioja de San Lorenzo, que es un lugar clásico, un punto de venta habitual y aquellos que puedan comprar por internet o quieran hacerlo, si no van al punto pueden hacerlo en comprasmisiones.com.ar, que ahí pueden comprar la entrada y ya pueden participar de la fiesta sin moverse de su lugar. Bueno, Flavio, si podés por último dejarme una invitación para el público, para la fiesta. Sí, como no, bueno, soy Flavio, DJ de la fiesta y un poco el productor también de toda esta movida, para mí es un placer volver a poner música en cada edición y bueno, esta es que es la primera del año, te espero a partir de las 10 en Puerto Aventura, dentro del Complejo de la Aventura, para revivir lo mejor de los 80, los 90 y por qué no algo de los 70 también, porque se pone Beatles, se pone Creedence, se ponen los Stones, así que hay bandas y hay buena música para rato, así que están todos invitados y tan simple como salir a bailar.